Blue, ¿te acuerdas de mí? Tu mamá se llamaba Josefina. Solías trabajar en una fábrica de medias para dama. Te están buscando, Blue. Ciudad de México. Monterrey, Nuevo León. Oaxaca. Bueno, ahí de por sí siempre hay pedo, ¿no? Pero pues, Oaxaca. Está bien, suficiente. Aunque algunas personas los consideran héroes, muchas otras prefieren el término... vigilantes. Han operado con poder ilimitado y sin supervisión. México no puede tolerarlo un año más. Es por eso que vamos a implementar una reforma. Si no lo hacemos ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo, por eso estoy aquí. Necesitamos que nos controlen. Lo que haga falta para hacerlo, estoy de acuerdo. Lo siento, Chapulín. No soy más que un fiel servidor de la justicia y el bien. No puedo ignorarlo. Aunque a veces quisiera. A veces quisiera agarrarte a chipotazos. Sé lo importante que es Blue para ti. No te involucres, por favor. Solo emporarás todo. Lola, tratarán de darme un levantón. Sé que no somos perfectos. Pero nuestras manos aún son las más seguras. ¿Mariachi? Si de verdad quieres salir de esto a pierrotazos, cuenta con mi guitarra. Mis antenitas de vinil te detectan a la defensiva. Ha sido un largo día. Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Si no aceptamos limitaciones, no somos mejores que los malos. No es así como yo lo veo. No, comandante. Usted eligió el bando equivocado. Síguete engañando, brigadier. Los supercívicos jamás estarán a las órdenes de los caprichos del gobierno. ¡Pantera! Me equivoqué respecto a ti. El mundo entero se equivocó respecto a ti. Vienen por ti, Bárbara. No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda. No tiene que terminar en pelea, Chapulín. ¡Iniciaste una guerra! El alumno superó al maestro Calimán. No te levantes. Yo tengo todo fríamente calculado. Lo siento, Chapulín. Sabes que no haría esto si tuviera otra opción. Pero Blue es mi amigo. Yo también lo era. Ok, ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que con ello se acuesta, aullar se enseña. No. El que con lobos anda, avanece mojado. No. El que con lobos se acuesta, amanece, aullando, con niños. No. Amanece, con niños, que están aullando, porque están mojados, porque los lobos se los comieron, y entonces, la sangre moja. Y bueno, el punto es ese. ¡Oye, niño! ¿Sintieron mello? Parido, si les gustó este video, no olviden darle like, y suscríbanse al que parió, si no lo han hecho, el botón está aquí abajo, le pican suscribirse, es fácil, es gratis, y listo, este es el video más difícil que hemos hecho en todo que parió. Y le agradecemos a todos nuestros amigos que aparecieron, Los Supercívicos, Sorlac, Ferguiza, Kevin y Muñe. Le agradecemos también a nuestro amigo Master Effects por la postproducción de este video. Y te recordamos que todas las redes sociales de todos los que salen en este video, está en la descripción. Y por favor, a los que no nos hayan seguido, síganos, Somos Los Supercívicos, está allá abajo el link, por favor, necesitamos mucho más seguidores. Y por favor, no se les olvide que el lunes, es el detrás de cámaras. Aparte, el chapulín, está abusando de la chiquitolina. Además, el enmascarado de plata. ¡Suscríbete al canal!